Otra cosa que quería decirles sobre la salud, el gobierno, que no entramos en su plan, lo están quitando los doctores. Ojalá que entiendan mejor desde California que no vaya a suceder así, porque muchos niños, hasta mujeres en parto, han muerto en esa enfermedad. Por eso estamos diciendo que no es justo lo que hace el gobierno.